Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Paso por aquí, tenía tiempo que no me conectaba en vivo, pero paso por aquí porque casualmente hoy me encontré a un amigo de Maracaibo, aquí en Miami. Está aquí, bueno, como todos, tratando de trabajar, de hacer algo y bueno, buscar un mejor futuro, porque todos sabemos que en Venezuela son muy pocas las esperanzas que quedan. Bueno, resulta que le pregunto que cómo le va, que qué está haciendo y me contó que ayer trabajó todo el día en un car wash, en un car wash. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, lavó más de 30 carros, vi sus manos, estaban como las de un viejito y sus uñas sucias de tanto trabajar. Está muy bien por él, porque trabajó, y a eso es lo que venimos a este país, a trabajar, y todos los trabajos son dignos. ¿Qué fue lo que me indignó? Y me dio arrechera, porque esa es la palabra, me dio arrechera, que él me dijera a mí que el pago que él recibió por esas más de 8 horas, más de 9 horas, que él recibió, fueron 50 dólares. O sea, él recibió de pago 50 dólares por haber lavado más de 30 carros en el día. Y yo, coñísimo de su madre, el que hizo eso. O sea, el dueño del local, o el que lo contrató, y le pagó esa miseria. Yo le pregunto, verga, ¿y de dónde eran esos dueños, los dueños de ese carwash? Venezolanos, señores. Venezolanos, coño de la madre. Maracucho, señores. Maracucho. El carwash que está en el Doral, Millennium, no lavo mi carro más nunca en ese fucking carwash, porque me parece que es un muerto de hambre. Y adicional a que le pagó 50 dólares el día entero de lavar carro, se quedaban con las propinas que la gente le daba al carajo que estaba lavando el carro. En este caso, en él. Él se fue para su casa a las 8 de la noche, en bicicleta, con 50 dólares. Y aparte se quedaban con las propinas que le daban a las personas. Yo digo, ¿por qué son tan miserables? ¿Por qué son tan mierdas? O sea, contratan al mismo compatriota que viene para acá a buscar un futuro. Es para sacarles la chicha, para explotarlos y para no pagarles nada. ¿Qué le costaban con por lo menos, si lavó 40 carros a 20 dólares, saquen ustedes las cuentas. Y trabajan el día y trabajan de lunes a lunes, saquen ustedes la cuenta la semana. Y ahí le están pagando, son 350 dólares la semana. ¿Por qué no le pagar lo justo? ¿Por qué no hacer las cosas como deben ser? Ese carajo, para mí que quiebre, el coñísimo de su madre.